Les voy a hacer un tour de nuevo taller, aquí están las herramientas a cable, caladora, esto es la de calor, taladro, el taladro viejito, tenemos una lamparita nueva, la sierra circular y esta es la amoladora, aquí tenemos las extensiones, la mesita de trabajo, aquí tenemos todas las pinzas, los sargentos, acá tenemos la área de trabajo con luz, tenemos las nuevas herramientas, la seguridad, mascarilla, audición y gafas, aquí tenemos las lijas, aquí todo lo que sobra, tarugos, acá tenemos mi plano, el último trabajo es este y están aquí todas las piezas, tocarme mañana, aquí están mis guantes, estos tornilladores, esto falta, aquí están todas mis puntas y por acá están las herramientas, ya están limpias de polvo, está el taladro, el otro taladro y le puse aquí la estación de carga, esta es la estación de carga y acá están todos los tornillos.